¿Eh? ¿Qué tenés ahí? Tengo WF Car Service. Vamos, doblas para dos. Vamos, vamos, vamos al primero. A ver, a ver, a ver. ¿A qué cama? ¿A tuya? Decime. Dale. El primer ganador o ganador es... Betiana Bailo. ¡A ver, Betiana! ¡Bailo! ¡Bailo! ¡El flaco Bailo! Betiana Bailo. ¡Bailo, estás bailando! El primer ganador de WF Car Service. Bien, vamos a otro. Y el segundo es... ¡Pero pará, no me murió nada! ¡Molvé, loco! ¡Revolvé! ¡No, dale, cabrón! ¡No seas tan vago, loco, dale! Chicos. Cri criminal. ¡Mónica Rivero! Ahí está, Mónica Rivero. Ahí está, la segunda ganadora, ¿eh? Hola, Mónica. Muy bien ahí. Vamos ahora a lo que tenés vos. ¿Tienes que preguntó? Pinos y champaña, desde Mario Vaz. ¡Un ganador! ¡Un ganador! ¡Mirá vos! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Un ganador! ¡Mueve el pelo, mueve el pelo! ¡Mueve el pelo, mueve el pelo! ¡Pelo, pelo, 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 pelo! Hermosa, loca. ¡Mata, taca, taca! ¡Mario Baroni! ¡Muy bien, Mario! ¡Bravo! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate un poco! ¡Poná acá, poco, poco, poco! ¡Poná acá, que te sigo acá! ¡Ahí está! ¡Mata, bueno! ¡Esta, que te sigo acá! ¡Ahí está! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a sortear, Charly! ¡Calcomax! ¡El segundo juego de camisita! ¡Ahí va! ¡El segundo juego de camisita! ¡Atención! ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame la música! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Ahí está! ¡Segundo juego de camiseta que se va a ver! ¡Sabrosón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Marie Ángeles! ¡Marie Ángeles! Me gusta, me gusta. Para la joyita del Rubí. Acá. No, no, no. La joyita del Rubí. ¿Quién es? ¿Quién es, Marito? Priscila Acevedo. ¡Bey! Priscila Acevedo, la ganadora.